muy buenas tardes con todos estimados compañeros de la oficina de catástrofe de la zona número 12 y muy en especial al ingeniero ángel cárdenas especialista de la base de gráfica registral de la zona número 7 sede horas quien es nuestro ponente en este curso virtual antes de comenzar agradeceremos a todos los participantes que puedan registrar su asistencia en el enlace que se está poniendo en el chat no olviden que ese es el único medio de verificación para poder tener las asistencias en regla de todas las sesiones de este curso y después de ello cedemos el uso de la palabra al ingeniero cárdenas para él según la segunda sesión del curso que nos está convocando en esta oportunidad muy buenas tardes ingeniero le escuchamos muchas gracias buenas tardes con todos compañeros tanto en arequipa acá también guaras en la zona 7 algunos que nos acompañan ayer habíamos visto ya la primera sesión que correspondía a lo que eran los sistemas de información geográfica hoy día vamos a desarrollar lo que corresponde a la segunda sesión las herramientas de edición y geoprocesamiento como les comenté el día de ayer quisiera que fuera más participativo no sé si pudieran este a un momento activar sus micrófonos yo creo que si está habilitado el sistema verdad para que puedan participar e interrumpir en cualquier momento y podamos tal vez o repetir la diapositiva o tal vez aclarar algún algún concepto o alguna práctica que podamos desarrollar en el transcurso bueno sin más que decir entonces empezamos hoy día nos toca entonces nuevamente herramientas de edición y geoprocesamiento que estaremos viendo respecto a la edición según licencia algo ya estuvimos viendo el día de ayer vocabulario de edición en barras de edición y edición avanzada y herramientas de geoprocesamiento los temas que ayer estuvieron consultando respecto a la corrección geométrica de nodos repetidos o de nodos cruzados lo vamos a ver el día de mañana que está programado para el desarrollo del día de mañana dentro de la tercera sesión sobre habilidades urbanas cargas masivas correciones geométricas uniones relaciones joining todo eso vamos a ver el día de mañana y vamos a centrarnos en todo lo que es edición y geoprocesamiento el día de ayer ya habíamos comentado un poco sobre el tema de las licencias y esto ya habíamos visto ayer que con la licencia básica podíamos modelar analizar crear mapas interactivos crear mapas a nivel de calles visualizar datos cat generar reportes y cuadros lo mismo se puede hacer con la versión estándar o con una licencia avanzada las limitaciones de la licencia básica era que no nos podían hacer no podíamos tener la capacidad completa de edición de datos y como vamos a ver más adelante hoy día en la edición de geodatabases enterprise multi usuarios edición desconectada de campos almacenamiento de fotografías históricas de datos automatización del control de calidad no pero es todas estas deficiencias o cosas que no podemos hacerlo con una licencia básica como es nuestro caso imagino que también es allá en arequipa y se pueden suplir se pueden llenar esos vacíos con desarrollos con con scripts o con otros procesos tal es el caso de nuestra herramienta toolgis que nos permite conectarnos a la base de datos oracle nos permite cargar una visualización nos permite hacer la edición la modificación la eliminación y nos permite también cargar nuevos elementos también nos permite hacer geoprocesamiento a un nivel más detallado en la versión avanzada tenemos análisis modelado avanzado de gis mapas de tipo atlas lo cual también vamos a desarrollar en la cuarta sesión tal vez no con calidad de publicación pero depende en realidad el toque que le veamos dentro del diseño que hagamos en la composición de mapas pero eso vamos a dejarlo para el día viernes también hay conversión creación de datos avanzados procesamiento y manipulación de datos conversión de datos cat con la extensión interoperación operativa operatividad no de el el argis estas funciones solamente están disponibles en argis advanced no en la licencia avanzada no en la standard es la que habíamos mencionado y la básica es con la que contamos no con elementos básicos y sin embargo nos van a permitir trabajar sobre la edición argis nos permite crear y editar varios tipos de datos se puede editar los datos de entidades almacenados en geofights y geodatabase así como también en varios formatos tabulares no ayer ya habíamos hablado sobre los formatos de datos que nos permite leer el arm up no las tablas los libros de excel hojas de hojas de cálculo redondando nuevamente hojas de texto no pero la edición incluye básicamente puntos líneas polígonos textos no anotaciones y dimensiones también multiparches y multipuntos también se pueden editar bordes compartidos y geometría coincidente coincidente no mediante las topologías y las redes geométricas si estamos utilizando argis for the scope basic o estándar avanzado en nuestro caso el básico no se utilizan las mismas herramientas de edición en armar para compilar y actualizar los datos gráficos algunas operaciones de edición requieren licencias más avanzadas no tales como el estándar o el avanzado no una extensión tal vez del argis no por ejemplo argis for the scope basic solamente permite editar entidades simples en una geodatabase pero no puede utilizar para editar capacidades de geodatabases más avanzadas tales como topologías dimensiones redes geométricas y geodatabase de rsd los temas de ayuda de edición no se va a identificar mejor si es que quisiéramos mayor información en la página web del argis pero también las herramientas más avanzadas se encuentran disponibles en las versiones de licenciamiento estándar o avanzado es eso respecto a la edición un poquito para envolvernos más sobre el tema de la edición es necesario saber el vocabulario de edición ayer les comentaba no muchas veces a veces nos piden ayuda y hicimos por favor este alineado todo tu edición o tu vértice aproximado al boceto y no saben que es un boceto no saben que es una sesión de visión último no a veces no sabemos ni siquiera que es un explorador de windows no conversaba con otros compañeros de otras oficinas y había esa deficiencia entonces es bueno a veces mezclarnos o llenarnos de este tema de los vocabularios de todas las herramientas con las que trabajamos en este caso vamos a ver el vocabulario de una sesión de edición de una edición en la sesión de edición se produce cuando se inicia una sesión no cuando se inicia una edición no la sesión de edición se produce en una sesión de edición durante una sesión de edición o nosotros podemos crear modificar entidades vectoriales no la información tabular no de los atributos podemos hacer usar el calculator podemos modificar manualmente los atributos como tal vez estamos acostumbrados a 0 a través de herramientas adicionales como es el formulario de análisis de información que usamos en el tulis no la edición se aplica entonces a un espacio de trabajo único en un marco de datos único dermap donde el espacio de trabajo es una jota vez o una carpeta de chef país nuevamente se debe remarcar un poquito no dice el espacio de trabajo se da dentro de una jota vez o una carpeta de chef país esto qué significa que si yo tengo muchos elementos dentro de una jota vez no varias capas no dentro tengo mi jota vez tengo mi data set dentro de ese data set tengo varias capas varios layers los cargo inicio sesión uno de ellos se habilita la sesión no solamente para ese uno de ellos que hemos escogido sino para toditos lo mismo ocurre cuando tenemos en una carpeta un montón de shapes y iniciamos edición en uno de ellos y se habilita la edición en realidad para todos los shapes que están dentro de esa carpeta y que estén cargados dentro de nuestra sesión de armar esto lo vamos a ver más adelante unos ejemplos pero quiero que se entienda entonces para que se pueda tal vez facilitar un poco el trabajo si tengo por ejemplo una capa de manzanas una capa de lotes de sectores dentro de un dentro de una carpeta en shapes separados yo inicio sesión en cualquiera de ellos y en realidad se va a iniciar sesión en los tres archivos en este caso particular que hayamos cargado dentro del uso de datos si otra es otra particularidad que ayer les había comentado si se tiene más de un marco de datos ayer hablamos sobre el marco de datos que es el marco de datos o el frame no el data frame en el mapa sólo se puede editar las capas en un marco de datos incluso si todos los datos están en el mismo espacio de trabajo no se refiere a la carpeta o la de database no si bien puede editar datos en distintos sistemas de coordenadas en general es mejor si todos los datos que planeamos editar juntos tuviesen el mismo sistema de coordenadas es por esto al menos dentro de sonar dentro registros por ejemplo nosotros acá en la zona 7 tenemos por costumbre levantar mxd los mxd vienen precargado con una base gráfica que corresponde a la zona 17 por ejemplo pesas zona 17 pesas 56 zona 18 wgs 84 zona 17 y wgs 84 zona 18 entonces cuando yo inicio una sesión no es por ejemplo si voy a iniciar en pesas 56 es preferente que nuestro marco de datos esté configurado en ese sistema de coordenadas si voy a iniciar una sesión en wgs 84 es preferente que nuestro marco de datos esté configurado con el sistema de coordenadas cómo se hace esa configuración vamos a ponerle un stop y de pasada vamos a trabajarlo acá esto es mi ventana si se puede visualizar cierto acá tengo las capas decíamos esto es el marco de datos donde se carga todo lo que queremos visualizar esta es la tabla de contenidos y acá yo puedo configurar las propiedades del marco de datos el sistema de coordenadas en que yo quiero trabajar si yo tengo por ejemplo falta por ejemplo está configurado en pesas 56 igual que ya les comenté está en la 24878 que corresponde o es el sr id de el sistema de coordenadas pesas 56 zona 18 si yo quiero trabajar o reproyectar todito y tengo varios 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 elementos algunos en pesas otros en w entonces yo debería debería pero yo debería de cargar mi marco de datos en el sistema en el que voy a editar si voy a editar una capa de pesas 56 debiera mantenerse en pesas 56 si voy a editar en una capa que está en w84 y también tengo capas en pesas 56 en cirgas etcétera 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 de sistemas de coordenadas yo debiera de configurar lo cano por ejemplo en el en wg 84 zona 18 tendría que configurar en ese sistema no el sr id es este canal de wg 84 son 18 debería de configurar mis mi entorno mira y me dice que se van a reproyectar porque no todas las capas están en este dato entonces qué va a ser lo va a reproyectar qué más puedo hacer en esta reproyectión yo puedo escoger con qué parámetro voy a hacer la reproyección no entonces bueno yo dejo ahí nada más por defecto le indico que si iba a ser una reproyección no y ahorita todos los elementos que yo tenga en un dato distinto al wg 84 el cual he configurado este marco de datos se están reproyectando no eso se llama proyección al vuelo y entonces eso para tenerlo presente no cuando hablamos acerca del marco de datos y el sistema de coordenadas que se debe manejar en una sesión de edición no entonces para comenzar una sesión de edición podemos elegir alguna de las de estas dos opciones una es hacer clic en el menú editor de la barra de herramientas no o clic en el botón derecho de la capa de la tabla que deseamos editar no es sencillamente vamos a hacerlo de manera más dinámica posible bueno acá tenemos la barra de herramientas editor no es que no lo tuviera no si no tuviera ninguna de estas barras de herramientas yo las puedo habilitar dando clic derecho aquí verdad en un espacio vacío del encabezado de las barras de herramientas le doy clic y busco acá no en este caso quiero el editor nada más y la anclo acá busco acá y puedo comenzar una sesión de edición y acá me salen o me van a cargar las capas que se pueden editar medio tengo dos rutas distintas porque me parecen dos rutas si tengo tres elementos pregunta es algo que lo que lo acabo de mencionar durante el desarrollo en de esta diapositiva porque tengo dos fuentes dos rutas si tengo tres capas disponibles para editar a ver chicos un voluntario o más bien tal vez algún valiente gracias ingeniero compañeros por favor si es que desean hacer sus intervenciones los micros están habilitados para que puedan utilizarlos o si no por el chat gracias nadie se anima bien en realidad esto es sencillo no es mira tengo tres capas disponibles porque acá cargan solamente las que bueno todas las que están acá en la tabla de contenidos pero tengo tres elementos que están disponibles para poder editar entonces me sale el lapicito pero hay que una particularidad mire que cuando yo activo líneas se activan dos es justo lo que les decía hace poco no si yo tengo dos she fell o más she fell dentro de una sola carpeta inicio sesión en una de ellas en este caso por ejemplo iniciar sesión en plantillas de edición no y también he iniciado edición en la capa de líneas que es la que ha estado o la que está en la misma carpeta que este shape de plantillas de edición en las líneas y tengo plantillas de edición entonces esa es la razón por la cual se habilita de esa manera el necesidad de la edición entonces podríamos iniciarla desde acá desde el menú de la barra de editor o también no podríamos iniciarla desde la misma capa en la caída de entidades y podemos iniciar edición también y de igual manera nos inicia edición no solamente por esta capa sino también para las capas que se encuentren dentro de la misma carpeta o dentro de una red a través si eso un poquito para aclarar entonces hemos hecho no dice podía que vamos ampliar esto podemos hacer clic en el menú de editor de la barra de herramientas no o hacer clic con el botón derecho sobre una de las capas en la tabla de contenidos si utilizamos el menú de editor para comenzar la edición en un marco de datos que contenga datos de varios espacios de trabajo o varias capas o varios layer se le pedirá que seleccione el espacio o la capa no que desea trabajar no y en cambio si es que hacemos clic derecho sobre una de las capas solamente sobre esa se va a editar no nos va a salir ninguna ninguna otra ventana adicional va a iniciar automáticamente una sesión de edición en todo ese espacio de trabajo contiene esa capa plantilla de entidad la creación de entidades se logra a través del uso de plantillas de entidades no bueno por defecto cuando iniciamos una sesión viene una plantilla por defecto sin embargo podemos ampliar modificar podemos crear nuevas plantillas como hemos visto ahorita en mi pantalla y te voy a mostrar las plantillas entidad definen toda la información necesaria para crear una entidad la capa en la que se almacenará una entidad los atributos con lo que se va a crear la entidad y la herramienta por determinada utilizada para crear dicha entidad en las plantillas también tienen nombre descripción y etiquetas que pueden ayudarle a encontrarlas y organizarlas si las plantillas no están presentes cuando inicia la sesión se crean automáticamente para cada capa en el espacio de trabajo de una edición actual las plantillas se guardan también en documentos mxd o como un archivo de capa como live los términos plantilla entidad y plantilla se utilizan interactivamente en la ayuda de la edición un poquito tal vez para hacerlo nuevamente más dinámico yo creo acá varias plantillas espero se pueda visualizar con la escala dentro de sus pantallas tengo mi capa de líneas y mi capa de polígonos que tiene una plantilla de edición bueno esta es la que viene por defecto no corresponde a esto de acá tiene se llama plantilla porque así se llama la capa siempre voy a crear una plantilla adicional para crear las plantillas adicionales nos vamos sencillamente a este botón de aquí no es el organizador de plantillas entidades y acá yo puedo crear una nueva plantilla en líneas esta es mi única plantilla no tiene configuraciones adicionales sin embargo yo lo puedo configurar le puedo cambiar el símbolo le puedo agregar atributos etcétera en este caso para las plantillas edición de polígonos yo he creado dos plantillas más no uno para la edición de lotes urbanos no para los tipos de predio o los atributos dentro de esta capa de de esta plantilla de edición son los predios y tipo el predio tiene que ver con si es un lote o es una manzana y el tipo si es urbano es rural entonces con estas dos plantillas básicas vamos a crear también de ejemplo una plantilla rural para comprobar con estas plantillas cuando yo inicio una edición con una plantilla por ejemplo de urbano vamos a visualizar acá no no tengo cargado nada pero no tengo seleccionado nada así voy a crear una un polígono con la plantilla edición del urbano lote por ejemplo acá creo un polígono me va a agregar automáticamente de los atributos con los que yo les he designado ya no necesito estar editando uno por uno eso donde se configura acá no entonces yo cuando voy a cargar con esta plantilla del lote urbano que me agrega acá donde dice predio urbano y donde dice tipo que sea no por ejemplo si escojo otra plantilla por ejemplo de manzana igualito puedo graficar una manzana que es un predio más extenso y me va a graficar con esas características no urbano manzana porque porque eso es lo que contiene acá no entonces si yo deseo crear una nueva plantilla para para el lotes rurales acá le vamos por ejemplo rural rural nada más tipo de predio es por ejemplo no es que sea inscrito con no sé es un predio que corresponde a una matriz por ejemplo su tipo es rural bueno no en la descripción si deseo lo puedo añadir si no hace nada más lo guardo esto es algo bastante básico cierro y puedo elaborar un nuevo polígono selecciono todo con esta nueva plantilla o realizar un nuevo polígono con esa característica no ahora me creo con el dato matriz y rural ya no necesito dinero y así puedo configurar no para una infinidad de atributos de acuerdo a lo que yo necesite si estoy trabajando en una edición y tengo que reconstruir una habitación urbana no sé o una lotización del año 79 del año 80 podría hacerlo esta manera de manera más sencilla no ya no tendría que estar añadiendo va a estar usando el calculator para hacer este una evaluación de campo por campo sí entonces para eso nos sirven las plantillas de entidad seguimos qué más vocabulario de edición tenemos herramientas de construcción no es parte del vocabulario cuando nos dicen abre el constructor por ejemplo qué es el constructor ya nos quedamos en el aire a veces que o abre la barra de herramientas de construcción entonces es bueno saber un poquito el vocabulario de herramientas de construcción en el panel superior de la ventana crear entidades se muestran las plantillas en el mapa mientras que en el panel inferior de la ventana se presentan las herramientas disponibles para crear entidades se está refiriendo no sé si mejor voy a dividir la pantalla para que podamos avanzar más uniforme si está bien así si se puede visualizar también por favor me confirman si está bien o o alguien no puede visualizar y es necesario ampliar todo bueno prosigo en todo caso nos decía acá en el panel superior de la ventana crear entidades este es el panel de crear entidades este de aquí este es el panel de crear entidades acá está dice en la parte superior en la parte superior de la ventana crear entidades se muestran las plantillas estas son las plantillas que antes hemos estado viendo y que hemos creado una plantilla mientras que en la parte inferior de la ventana se presentan las herramientas disponibles para crear cuáles son las herramientas de construcción tenemos acá polígonos, rectángulos, círculos, elipses, podemos hacer un trabajo manualizada podemos completar automáticamente polígonos también por ejemplo yo deseo crear una nueva geometría a partir de este por ejemplo simplemente le tengo que dar hasta ahí nada más y me va a crear una geometría asumiendo los n vértices que haya en este colindante que yo he considerado o he tomado y así podemos usar las distintas herramientas que tenemos acá ¿qué más nos dice? la disponibilidad de las herramientas de creación de entidades o herramientas de construcción dependen del tipo de plantilla seleccionada que es la que hemos estado viendo, que plantilla hemos usado en base a ello también podemos hacer simbologías para los que son predios urbanos, para los que son predios rurales pero las simbologías las vamos a ver el día viernes entonces ahí vamos a entrar un poquito más a ello entonces va a depender mucho del tipo de plantilla seleccionada en la parte superior de la ventana por ejemplo cuando una plantilla de línea está activa puede haber un conjunto de herramientas para crear entidades de línea es decir, si en lugar elige una plantilla de anotación las herramientas disponibles cambian a aquellas que estén disponibles para utilizarse en una anotación métodos de construcción cuando hablamos de métodos de construcción yo entrego una sesión de edición por defecto las herramientas polígono y línea crean segmentos rectos entre los vértices en los que se hace click las herramientas cuentan con métodos adicionales para definir la forma de una entidad tales como la creación de líneas curvas o un trazado de entidades existentes estos son métodos de construcción que se encuentran en la barra de herramientas del editor para crear un segmento curvo por ejemplo, acá tenemos nuestra barra de editor acá tenemos varias herramientas que después voy a explicarlas también son las que nos van a facilitar desarrollar el trabajo el polígono que creamos o que estamos trabajando que más, hay editar bosquejo cuando dicen a ver, edita el bosquejo podríamos entender sabemos que es un bosquejo vamos a hacer acá un bosquejo para digitalizar una nueva forma de una entidad en línea o polígono dibujamos un bosquejo de edición que en realidad es una representación subyacente de la conductividad de entidad a qué se refiere que yo empiezo a dibujar acá este es un bosquejo y miren, todavía no he terminado de hacer mi polígono sin embargo ya me está sugeriendo el cierre geométrico de este polígono no sé cómo poner acá y este me sigue sugeriendo y cierra al primer nodo a eso se refiere cuando realizamos entonces el bosquejo se visualiza una vista previa con la simbología real utilizada para esa plantilla con vértices simbolizados en forma de cuadrados verdes y rojos estos son, cuando lo desarrollamos nuestro último vértice se pinta de rojo y los anteriores son verdes ¿no? un bosquejo consta de todos los vértices y segmentos de la entidad los vértices son los puntos en los que el bosquejo cambia de dirección ¿no? como las esquinas, los segmentos ¿no? o las líneas que conectan los vértices eso es editar un bosquejo ¿no? cuando dicen a ver edita un bosquejo o edita el bosquejo de este polígono podemos entender a qué se está refiriendo ¿verdad? o si es un polígono que ya existe entonces se refiere a reconstruir ese polígono entonces para eso yo tendría que utilizar esta herramienta tal vez ¿no? un reshape ¿no? y volver a reconstruir en base a algo más así y llevarlo a otro lado estoy reconstruyendo, estoy editando ese bosquejo si me dicen no, edita un bosquejo con una geometría nueva entonces tendría que escoger de mis plantillas de edición ¿no? y generar una nueva geometría entonces a eso se refiere cuando nos dicen edita un bosquejo la alineación el término alinear alineación es un concepto muy amplio dentro de Armap y abarca muchas cosas uno es el snap conocido en el autocad cuando queremos alinearnos tal vez usamos barras de herramientas de alineación para ubicarnos alinearnos a una intersección ¿no? alinearnos a un punto medio alinearnos a una tangente o incluso alinearnos al boceto eso es lo que les decía ¿no? cuando les decía en una edición a ver hoy estás editando alíneate al boceto ¿dónde es el boceto? acá al boceto ¿y acá dónde va? ¿no? se superpone se superpone ¿no? entonces a eso se refiere ¿no? cuando te dicen alíneate al boceto ¿no? entonces el tema del concepto de alineación dentro de una sesión de edición tiene que entenderse de la siguiente manera la alineación permite crear entidades que se conecten entre sí de modo que sus ediciones sean más precisas y tengan menos errores ¿no? con la alineación el puntero salta o se alinea con ejes, vértices y otros elementos geométricos cuando está cerca de ellos entonces el concepto de alineación es más extenso ¿no? porque uno de los conceptos de alineación es el snap ¿no? que hace el puntero acá por ejemplo yo me acerco lo más que puedo empieza a jalarse mira mi puntero todavía no llega no llega a acá a la línea o al punto de encuentro al vértice pero lo atrae ¿no? lo jala ¿no? y eso se refiere en este caso la alineación ¿no? o el snap ¿no? más conocido en el autocad en el autocad con la alineación el puntero salta ¿no? o se alinea con ejes, vértices y otros elementos geométricos cuando está cerca de ellos esto permite ubicar una entidad fácilmente con respecto a las ubicaciones de otras entidades entonces para eso nos va a servir cuando hablamos de alineación dentro de una sesión de edición ¿no? cuando dicen alineación por ejemplo ¿no? cuando dicen alineación ya no respecto a una nueva edición sino respecto a igualar estas por ejemplo estos dos polígonos voy a copiarlos ¿ya? voy a copiarlos para este ejemplo donde dice alinea este polígono a este de acá ya no me está diciendo que yo haga una edición ¿no? una modificación ¿no? que los junte, que los empareje y para ello yo puedo usar varias herramientas ¿no? hay por ejemplo una herramienta que se llama ajuste espacial no sé si han escuchado lo vamos a aprovechar tal vez ¿no? esta es esta ocasión y simplemente tengo que jalar el vértice y el otro vértice si hubiese más vértices también y hacer en elineación tengo que escoger por ejemplo un ajuste ¿no? y ahí puedo hacer el ajuste ¿ve? y lo que... bueno en este caso se han movido los dos ¿por qué? porque he tenido seleccionados ambos polígonos entonces lo correcto sería que yo seleccione solamente este y pueda trasladar estos polígonos ahí ¿no? y puedo hacer el ajuste y puedo hacer el ajuste bueno hasta ahí no habrá llegado el espacio y puedo hacer el ajuste acá aproximándome más a más detalle y va a ver cómo se van ajustando lo que he podido alinear ¿no? este polígono a este polígono ¿no? también nos dicen eso ¿no? en nuestra sesión de edición por favor chicos como en tal comunidad porque está separado y se ve que en la edición no hay no hay agujeros no hay pasajes no hay vías en medio de ellos por favor adecúenlo ¿no? y podemos usar este método ¿no? algunas consideraciones al ver de esta herramienta no está dentro del desarrollo de este tema esta herramienta nos permite hacer el ajuste la alineación puede ser n formas que queramos pero algo que debemos tener en cuenta para usar esta herramienta es que esta esta herramienta lo escala escala el polígono entonces ¿qué es lo que está haciendo? si tenía acá 100 metros y si tenía 50 lo va a escalar y va a escalar toditos los ángulos toditos los lados y lo va a reducir la imagen ¿no? entonces esta herramienta cambia también la forma del play pero este es otro tipo de alineación ¿no? ¿qué más tenemos? tenemos el snap tip un snap tip es una pequeña parte de texto que emerge para indicar la capa en la que se está alineada y qué tipo de alineación hay ¿no? no sé si se han dado cuenta cuando tienen una edición y tienen varias capas tal vez ahí les sale como una pequeña etiqueta en el puntero ¿no? les van recorriendo les va a salir una pequeña etiqueta a eso se refiere tolerancia de alineación nuevamente la tolerancia de alineación es la distancia dentro de la cual se alinea el puntero o una entidad con otra ubicación no sé si han escuchado de las coordenadas M dentro de del sistema de coordenadas por ejemplo acá vamos a visualizar la fuente no por ejemplo esta de acá no tiene coordenadas Z ¿no? pero también dice las coordenadas tienen medidas no dice se refiere a este de acá y estas medidas o estas coordenadas M tienen que ver con con esta tolerancia con esta tolerancia que no solamente es de alineación sino también es de visualización si vemos de acuerdo a esta a este concepto de esta de esta cuarta coordenada ¿no? teórica por cierto que es solamente para visualización ¿no? manejo una tolerancia en el que si estos dos puntos están muy próximos sin tolerancia digamos es un metro se van a visualizar siempre como si fuesen uno sol ¿no? hasta que yo me acerque debajo de ese metro ¿no? si yo puedo debajo de esa escala ¿no? y si yo puedo acercarme más voy a poder notar esa esa abertura ¿no? pero si me alejo se va a correr y va a aparecer como si fuese uno sol ¿qué más tenemos? ahora bueno ahora sí la barra de herramientas de edición esta barra contiene distintos comandos que se necesita para editar datos desde la barra de herramientas editor puede iniciar y detener una sesión de edición como hemos visto podemos acceder a herramientas comandos para crear nuevas entidades y modificar las existentes guardar modificaciones para editar datos debemos agregar la barra de herramientas en el editor de mapas hacer clic en la barra de herramientas así como hemos visto y añadirla ¿no? la composición de las barras de herramientas es más o menos de la siguiente manera tenemos el editor el menú de edición tenemos los botones de selección ¿no? tanto para polígonos líneas o puntos y también para anotaciones tenemos herramientas de construcción son estas de acá tenemos herramientas de edición que es otro bloque ¿no? unas herramientas de construcción que nos permiten no sé crear líneas curvas polígonos ¿no? puntos tenemos herramientas de edición que nos permiten editar los vértices ¿no? reconstruir o modificar la geometría cortar un punto ¿no? o dividir líneas rotar y el último grupo que tiene que ver con eh la edición de los atributos de las coordenadas o de la creación de entidades la barra de herramientas de edición tiene también por otro lado ¿no? nos permite editar los datos almacenados en función de change file y base de datos gráficas así como varios formatos del tal de hacerse incluye puntos, líneas, polígonos, textos ¿no? multiparches y multipuntos también puede editar bordes compartidos ¿no? como eh ya habíamos mencionado para ver la barra de editor entonces teníamos podríamos hacer clic derecho en la barra de eh la barra de herramientas en una parte vacía y escoger la herramienta o también podríamos hacerlo a través del menú personalizar ¿no? o custom size ¿no? y de ahí escoger la herramienta que queramos o la barra de herramientas que queramos entonces estos son algunos detalles más de la barra de herramientas nuevamente el menú de edición el botón que nos permite seleccionar las geometrías también lo que les decía ¿no? para seleccionar y modificar anotaciones eh segmentos rectos segmentos curvos trazados eh puntos editor de vértices remover funciones girar cortar polígonos dividir herramientas la herramienta de dividir ¿no? eh la herramienta de atributos edición de atributos también para crear funciones o en todo caso crear eh geometrías nuevas y las propiedades de dibujo del bocete ¿no? que antes estaba aquí un recorrido rápido por la edición eh esta es la ventana para crear entidades que hace poco estábamos viendo ¿no? ¿no? que eh estaban las plantillas y abajo estaban las herramientas de construcción eh el uso de la herramienta snap que hace poco les estaba mostrando que es este de acá que tiene que ver con un ajuste la alineación ¿no? en este caso yo tengo activo la alineación al boceto ¿qué pasa si quito la alineación al boceto? cuando yo estoy editando eh a veces no va a jalar el snap acá ¿no? no va a jalar ahorita está buscando todavía por ejemplo yo creo una nueva geometría a ver si hay otro si hay otro si hay otro otro concepto de la voy a crear acá un boceto ¿no? un y acá donde está mi editor activo mi herramienta de ajuste espacial borrar herramientas de edición y aquí no está activo la alineación al boceto ¿no? por ejemplo a veces no me deja no jala no sé si se han dado cuenta porque no han estado o han tenido una sesión de edición no les ha jalado el puntero ¿no? y han dicho ¿y ahora cómo hago? y tal vez a razón de ahí hemos preferido siempre usar la herramienta del autocad ¿no? pero para eso nos sirve esta herramienta ¿no? nos permite alinear a una tangente a un punto medio a una intersección o al mismo boceto ¿qué opciones más tenemos? acá tiene un cuadro de opciones tiene que ver la tolerancia a lo que les decía ¿no? en este caso se miden píxeles para la visualización ¿no? si un punto se encuentra 10 píxeles cerca del otro se considera como un mismo punto ¿no? podemos alinear capas a mapas base ¿no? a servicios de identidad WMS entre otras cosas ¿no? podemos hacer unas simbologías de textos también con esta con estas opciones de alineación desde la medida que mueve el puntero por el mapa se alinean automáticamente con los puntos los extremos los vértices los bordes todas las configuraciones en las que se necesitan trabajar con una alineación se ubican en la barra de herramientas de alineación incluidas habitación e inhabitación de los tipos de alineación este es para la selección de símbolos ¿no? para anotaciones bien ¿qué más tenemos? la ventana de atributos ¿no? muestra atributos de las entidades seleccionadas y permite editar los valores podemos copiar atributos completos no solamente uno o dos sino atributos todos los atributos de de un polígono y copiarlos a otro polígono que contengan la misma estructura a través de esta herramienta ¿qué más tenemos? la ventana de propiedades del bosquejo de edición que tiene que ver con esto ¿no? de las coronadas acá podemos visualizar tal vez las coronadas que se repiten ¿no? si es así yo deseo tengo un polígono de cuatro nodos me dice cuando yo quiero guardar mi sesión de edición con el ToolGIS y me dice que hay nodos repetidos acá yo puedo visualizar ¿no? cuáles son esos nodos repetidos en realidad mi gráfico solo tiene cuatro puntos ¿por qué me aparece dos? ¿no? entonces ahí yo puedo visualizar que hay más de cuatro ¿no? y puedo eliminar los que no los selecciono el clic derecho y puedo eliminar esa es la ventana de problemas del bosquejo de edición donde se puede administrar y modificar también las coronadas cuadro de diálogos opciones de edición este cuadro de diálogos es bastante interesante más para los que realicen tareas de desarrollo o reconstrucción de títulos archivados de comunidades campesinas les va a facilitar mucho en la edición de estas de estas comunidades haciendo uso de esta de esta herramienta de esta opción de edición ¿cómo se usa? dice primero se puede establecer las preferencias para editar en el mapa en el cuadro de diálogos de opciones de edición que se abre haciendo clic en el menú editor y haciendo clic en opciones por ejemplo se puede establecer las lineales y el número de decinales que utilizarán para introducir mediciones los símbolos y las barras de herramientas que se muestran al editar etc. vamos a hacer un pequeño ejercicio acá un pequeño ejercicio y a anclar mis herramientas nuevamente como es que esta herramienta viene a ser útil para los que trabajan en el área de desarrollo ¿no? en realidad requiere también bastante pulso aquí acá tenemos una opción que dice tolerancia de transmisión no sé si tal vez han escuchado o han usado o de repente lo usan no sé pero esa tolerancia de transmisión va a permitir crear nodos ¿no? en una sesión de edición por ejemplo voy a agregar un plano pero a mí también voy a agregar un plano para que pueda ser más más claro el ejemplo es un plano año 80 un plano por ejemplo este de acá dice que está en otro sistema de coronado me acerco el plano por ejemplo esto ¿no? yo quiero dibujar esto ¿qué tiempo te demoras dibujar esto? se pone un punto en punto en punto en punto en punto no tengo mucha precisión más pero les voy a mostrar que usando esta herramienta el streaming o la tolerancia de transmisión se nos permite graficar más rápidamente este tipo de de planos por ejemplo una transmisión de 5 unidades por mapa ¿no? ¿cómo activo esta esta herramienta? con la tecla F8 le doy por ejemplo clic acá y empiezo acá y empiezo a recorrer ¿y qué creen que está pasando? está añadiendo nodos en cada segmento le di clic ahí para detenerme y lo que ha pasado es que me ha añadido un montón de nodos ¿no? cada vez que he ido pasando por esa por esa parte les dirán pero ya sí que voy a cargar la base gráfica no sé bien esto puede dar una mejor calidad tal vez ¿no? pero nos va a ayudar y podemos usar otras herramientas para que nos ayuden a generalizar esta geometría y podamos verlo tal vez de una manera más simpática y poder cargarlo a la base gráfica voy a continuar al paráctico y como decía no tengo un un puntero muy preciso además de mi superficie pero los que desarrollan las tareas de digitalización creo que sí cuentan con esas herramientas a veces bueno ahí ya hubo un pequeño error de estudiar gráfica y polígono ahora me he dado cuenta que se ha generado un montón de nodos ¿no? si yo veo acá mis vértices donde están mis acá mis vértices he generado incluso hasta multipartes ¿no? he generado más de 1256 nodos muy rapidísimo estos tres yo puedo eliminarlos ya y yo puedo usar una herramienta no sé si me están siguiendo pero eh sería bueno al menos ver esta parte y puedan ver como esa cantidad enorme de nodos se va a reducir ¿no? con esta herramienta yo le puedo dar solamente por ejemplo un 0.5 de generalización y miren que no ha cambiado mucho la forma se ha ajustado mejor al plano ¿no? y tal vez me ha creado algunas entidades multipartes más pero me ha reducido en más de 200 nodos más de 200 nodos yo lo puedo volver a generalizar ¿no? tal vez un valor 1 ¿no? mantiene la forma puedo seguir generalizando tal vez hasta ver tal vez alguna algo más significativo ahí por ejemplo ¿no? puedo revisar mis vértices nada antes desde acá los que se repiten yo los puedo ir eliminando y ahora ya tengo no sé 600 nodos y así ¿no? voy a ir generalizando por ejemplo voy a hacer una generalización más más eh drástica de 10 por ejemplo eh igual me voy a generalizar ahora tengo solo 100 nodos que tal vez ya sea más admisible ¿no? ahora la carga dentro de la base gráfica y mantiene la forma ¿no? mirenlo claro que si tengo coronadas ya podría precisar podría mejorar ¿no? y dentro de las herramientas de edición si acá se me fue puedo seleccionar no sé estos 2 o 3 nodos que están mal ¿no? y corregirlos ¿no? de esta manera ¿no? o sea tratando de alinearlos puedo eliminar vértices ¿no? adecuarlos o ubicarlos de la mejor manera puedo añadir vértices también y ahí queda ya mi polígono tal vez un poco mejor ¿no? que fue rápido no no me demoró mucho tiempo y ya puedo limitar los atributos ¿no? con el formulario de análisis de información y guardarlo ¿no? entonces para eso nos sirve este este cuadro de diálogo de opciones de edición donde hemos modificado el streaming ¿no? ¿qué más tenemos por acá? bueno y hasta ahí terminamos con lo que es la barra de edición y un recorrido rápido por la edición hasta acá tal vez alguna pregunta o lo anterior no quedó claro y quieren que se vuelva a hacer o si está bien y en realidad es una práctica con ustedes no sé, algo tal vez chicos ah, me han estado escribiendo ¿verdad? el chat, disculpame, no me había percatado Henry, decías ¿podrías volver a hacerlo? por favor, ¿qué parte de Henry? no sé, tal vez podrías escribir si te referías a esta parte de alineación la parte de alineación podría ser un favor un poquito más concreto tal vez la parte de alineación por favor esa parte se vio lento en la transmisión a ver la alineación que hemos estado viendo ha sido aquí sobre el tema del ajuste ¿verdad? esto ¿no? tengo mis polígonos por ahí dispersos y resulta que este es en realidad tiene que estar ahí porque claro lo que hacemos regularmente cuando queremos alinear es... yo tengo este polígono acá lo muevo tal vez lo más cerca lo muevo tal vez lo más cerca ya, ok, está bien pero... para terminar en todo caso la idea porque lo que regularmente hacíamos acá era mover el puntero ¿no? y a veces si este polígono eh... tenía una rotación eh... tenía una rotación no sé alineaba bien entonces lo que teníamos que hacer era agarrar y correrlo ¿no? el nodo ¿no? que a veces da, a veces no da ¿no? y si por ejemplo yo uso este tipo de alineación acá no va a funcionar ¿no? entonces se por eso esta herramienta de ajuste espacial ahora eh... me comentan sobre la herramienta para hacer eh... huecos ¿no? cortes yo tengo esta entidad voy a copiarlo por acá para hacer un ejemplo esta... ya lo copio acá ya... a ver... ya está... copiar... vamos acá... aceptamos... ahí está... acá se creó un elemento más... ya está... aquí está... entonces... yo quiero hacer un hueco dentro de este... ¿no? supongamos que... eh... este polígono... se va a independizar de esta matriz ¿no? y ahorita tengo eh... tengo que hacerlo hueco esto ¿no? entonces lo que usábamos es... la herramienta de corte que es esta de acá ¿no? la herramienta de cortar polígonos y podría hacerlo de nodo de nodo ¿no? clicando de este nodo, de este nodo, de este nodo, de este nodo, de este nodo pero también podría usar el trazado es el trazado, es más rápido voy así... y ya está... y con eso ya me generó... mi polígono aislado y mi polígono hueco ¿no? eh... sí, está bien... eh... se puede visualizar... eh... Henry o Renato... o tal vez podamos hacer un ejercicio más... vamos a ver por acá un polígono más extenso y un polígono más irregular ¿no? tal vez a ver con el... con el polígono que habíamos graficado hace poco aunque es más irregular ¿no? estamos... acá... por ejemplo este de acá... a ver... este es un polígono y resulta que acá tengo... yo quiero crear una nueva entidad... yo quiero crear una nueva entidad... resulta que este es mi predio... ¿no? que está inscrito... y se acaba de independizar por reducción de área... no sé... o... quieren hacer una independización por reducción... o quieren independizar simplemente ¿no? este polígono... que está en proceso de inscripción... y esta es mi matriz inscrita... entonces yo tengo que hacer el hueco ¿no? entonces... usamos nuevamente esta herramienta de corte... cortar polígonos... y... empiezo a bordear de nuevo ¿no? busco un punto... más... eh... donde yo puedo... volver a reunirme ¿no? entonces acá por ejemplo... y empiezo a recorrer nada más... eh... la plantilla... con la herramienta de trazado... ya está... ya está nuevamente ¿no? tengo mi polígono hueco... y... tengo mi polígono... independiente ¿no? obviamente este es un... se repite... bueno... este ya no necesito lo que... porque ya tenía mi polígono antes acá ¿no? que es este de acá... ahora tengo las polígonoes... bueno... este... el que se está independizando... y... este es el remanente... se podría decir ¿no? ok... ok... quedó claro entonces esta parte... bien entonces... ahora vamos a proseguir... con lo que es... edición avanzada... espero que podamos... terminar... a ver... edición avanzada... las herramientas de edición avanzada... nos permiten editar entidades... de tipo punto... línea... polígono... cuáles haya... a través de diferentes procedimientos... y estas resultan de gran ayuda... cuando realizamos tareas... de digitalización... o reconstrucción de polígonos... ya que... gracias a ellas... podremos copiar... expandir entidades... realizar intersecciones... cortar polígonos... suavizar... superficies... generalizar... superficies también... etcétera... etcétera... para activar esta herramienta... ¿no? al igual que la herramienta de edición... como les he mostrado... hay que dar clic derecho... con el mouse... sobre el área vacía... de la... de las barras de herramienta... ¿no? acá... y activar... el... la opción... ¿no? de edición avanzada... y eso me va a activar... esta barra de edición... ¿no? este paquete... de barras... de... este paquete... de herramientas... ¿no? que... nos van a ayudar... con el trabajo del día a día... ¿a qué se puede hacer con esto? esto también está dividido en grupos... ¿no? prácticamente... las primeras... tienen que ver con líneas... ¿no? esta es... excepción de la primera... la primera tiene que ver... para todo tipo de geometrías... para puntos... para líneas... y para... polígonos... ¿no? que... consiste en copiar... ahora vamos a pasar a la siguiente... para mostrarles unos ejemplos... esta primera... es... copiar entidades... ¿no? esta herramienta de edición... permite copiar y pegar entidades... manteniendo los atributos del objeto seleccionado... ¿no? y es lo que está usando... ¿no? lo que hemos tenido siempre... tal vez por costumbre... era copiar... ¿no? ahí por ejemplo... control c... después buscábamos... control v... y... nos copiaba en el mismo lugar... ¿no? y después cuando quería... tenía que moverlo... ¿no? y bueno... ahí está... pero con esta herramienta... yo lo tengo acá... tengo aquí mi objeto... mi... polígono... selecciono la herramienta... dice... herramienta de copiar entidades... le doy click... busco el espacio donde quiero pegarlo... ya no... porque no lo voy a copiar en el mismo lugar... y le doy un... click ahí... ¿no? y me sale... este de acá nuevamente... dónde voy a copiarlo... en qué capa... le doy a aceptar... y me lo copio acá... en donde le he dado click... ¿no? ubica ese centroide... y en base a eso de ahí... lo copia... es bastante... me parece más práctico... rápido... cuando quiero... por ejemplo... en este caso... para hacer mi exposición... y... puedo trabajar más rápido... puedo hacer prácticas con este polígono... no se me parece que puedo modificarlo... ajustarlo... y después puedo trasladarlo... ¿no? no... claro que cuando quiero copiarlo... eh... en el mismo lugar... si sería más práctico... usar la herramienta... ¿no? copiar... ¿no? y me va a copiar en el mismo lugar... ¿no? en las mismas coordenadas... en el mismo ámbito... ¿no? entonces... para eso nos sirve esta herramienta... de... eh... copiar... entidades... para ello dice... la capa debe estar en modo de edición... ¿no? se selecciona el objeto... se da click... eh... con la herramienta... el copy picture... se da click en el lugar donde se desea colocar el objeto... y aparecerá un pequeño recuadro que nos permite seleccionar la capa destino... ¿no? que es este que hemos estado viendo... y de esta manera se hace una copia del objeto... ¿no? y se inserta... en la capa que hemos seleccionado... ¿sí? entonces... la herramienta de... avanzada de copiar entidades... otra herramienta avanzada... es... eh... la de... el arco tangente... que es la segunda... ¿no? que tiene esta forma... que consiste en hacer... arcos... tangentes... respecto a dos... líneas... ¿no? esta herramienta de edición avanzada... crea una curva tangente colocando dos líneas... el procedimiento es similar... vamos a crear... por ejemplo... aquí... donde estamos a gran escala... voy a usar... mi plantilla de líneas... por ejemplo... yo quiero hacer un... un polígono... ¿no? hay un polígono... pero estas son líneas nada más... ¿no? pero resulta... que hay curvas... entonces... yo selecciono este eje... este eje de acá... y... miren... me ha creado... una... una curva... ¿no? acá... claro... esto... lo aprendemos de manera... ilustrativa... porque... en la práctica... miren... cómo me modificó el polígono... en la práctica... no nos funciona... todavía... o sea... en nuestro software... en el... licenciamiento que tenemos... también... el problema es que no podemos cargar... esto a la base gráfica... ¿no? ese es el problema... ahorita no... la base gráfica... no soporta elementos... curvos... no está estructurado... su almacenamiento... no está configurado... para almacenar... elementos curvos... bien... entonces... el procedimiento es igual... ¿no? que la capa debe estar en modo de visión... clickeamos la herramienta de... el arco tangente... ¿no? entre líneas... clickeamos la primera línea... la segunda línea... y el proceso nos va a permitir... ajustar... ¿no? de manera interactiva... el arco... el ángulo que queremos formar ahí... ¿no? la tercera herramienta... es similar a la que tenemos... en el AutoCAD... la de extender línea... ¿no? esta herramienta... por ejemplo... yo creo acá una entidad de línea... ¿no? acá tiene una línea... y... bueno... no sé... es un canal... etcétera... por acá... y... resulta que por acá tengo un río... ¿no? y este río... debiera de conectarse... con esto de acá... ¿no? entonces... no sé si son... de repente puede haber un montón... ¿no? y lo que podemos hacer es... dice... de acuerdo al procedimiento... seleccionamos los elementos a tratar... en este caso... por ejemplo... queremos tratar estos dos... ¿no? y... le damos... clic en la herramienta extender... y... por último... clic sobre el vértice final... y la línea a estirar... en este caso... sería este de acá... a ver... espérate... todavía no tenemos seleccionado... a dónde lo vamos a extender... hay que... seleccionar los elementos... que vamos a tratar... uno son estos... y este es a donde queremos llevarlo... ¿no? entonces... nuevamente... usamos... extensión de línea... ahí está... tenemos uno... y... tenemos el otro también... ¿sí? ¿no? entonces... esa es la forma... de extender... la línea con esta herramienta... ¿no? si quiero cerrar... y estoy dibujando con líneas... líneas... no sé... mi polígono... de repente... no sé... si abre esa costumbre... y después ya... lo voy a consolidar... con un polígono... lo puedo hacer esta manera... y puedo cerrar... ¿no? los espacios vacíos... la siguiente herramienta... también es... muy similar... a la que hay... en el AutoCAD... que es la de recortar... ¿no? acortar líneas... eh... yo puedo tener... muchas líneas... y... una línea que los atraviesa... yo puedo cortar... seleccionando esa línea... puedo cortar... eh... dependiendo del lugar donde yo elijo... si quiero este lado... este lado... este lado... este lado... ¿no? si se intersectan acá... me va a generar... un corte... para acá... y para acá... también para acá... y para acá... si me va a generar... si yo tenía dos líneas... me va a generar... cuatro... segmentos de líneas... ¿qué más? expandir entidades... esta herramienta... un poquito... tal vez para hacerlo más... eh... por ejemplo... yo tengo esta... no sé si... si... les ha tocado el caso... de trabajar... con comunidades... que tienen... eh... toditos... vienen en un mismo plano... ¿no? todos están en el mismo plano... y toditos están en la misma partida... porque se inscribió en el año... no sé... en el año... 50... 60... 70... y resulta que ahí no había... pues ese tema del folio real... ni la independización... de cada uno... en una partida... ¿no? y entonces... toditos estos... es uno solo... yo muevo cualquiera de estos... si se mueven en realidad los cuatro... ¿no? ¿cómo los separo? ¿no? y para eso es esta herramienta de... expandir... entidades múltiples... lo que hace es... una vez que esté seleccionado... le cliqueo ahí... y... los que eran a un inicio... eh... cuatro horas son... eh... cuatro en uno... ¿no? porque eran como uno solo... ahora son... cuatro entidades... independientes... sí... para eso se usa esta herramienta de expandir entidades... ¿no? entidades múltiples... nuestra herramienta entonces... se permite separar... en segmentos individuales... una entidad que conste de varias partes... puede ser líneas... puntos... o polígonos... como en este caso que acabamos de ver... ¿qué más tenemos? el siguiente es de... alinear a forma... acá vamos a hacer una serie de ejercicios... espero que pueda... a ver... a ver... antes me decían... hay una pregunta acá... a ver... eh... ¿se puede evitar el bordeo y hacerlo solo... seleccionando los polígonos? eh... ah... Nelson... te refieres... a hacer el hueco... en lugar de estar... eh... bordeando todo el polígono... hacerlo... hacer una diferencial... ¿no? tengo mi matriz... y el resto... si se puede hacer... pero... lamentablemente no tenemos la... la herramienta... ¿no? no tenemos la licencia... la... la herramienta para hacer eso... se llama... Erase... o borrar... eh... voy a buscarlo acá... a modo... de paréntesis... mientras... eh... borrar... ¿no? es este de acá... pero... en... no tenemos... no tenemos... licencia... ¿no? esto dice... está habilitado todavía... para la versión... eh... para una... para un licenciamiento estándar... ¿no? o un licenciamiento estándar... no tenemos la licencia necesaria... para ejecutar la herramienta seleccionada... es por eso que lo hacemos... tal vez de esta manera... ¿no? ahora... eh... se puede hacer también a nivel de script... porque... te entiendo... o sea... claro... ahorita es facilita... es un solo polígono... y si fuese una matriz enorme... y tengo 100... huecos que tengo que hacerlo... claro... es más complicado... ¿no? entonces... se puede hacer a través de script... ¿no? y... en realidad a través de script... todo se puede solucionar... ¿no? todas las deficiencias que tenemos... se puede solucionar... ¿cómo? tenemos que bajar... hasta el más bajo nivel... ¿cuál es el más bajo nivel... de una geometría? pues no trabajarlos... en segmentos... ¿no? sino trabajarlos... a nivel de... coordenadas... a nivel de puntos... entonces yo... voy a recorrer y almacenar... cada punto... y en base a ello... yo quiero... ¿qué quiero hacer? le quiero generar un anillo exterior... un anillo interior a esta geometría... y ¡pum! lo recorto... si encuentro uno más dentro de esa geometría... se superpone... y ¡pum! le añado a mi lista y lo recorto... y así... n veces... ¿no? entonces sí se puede hacer... a pesar de que no tengamos... el licenciamiento... o no sé si ustedes lo tienen... lo pueden hacer... ¿cómo se hace? en realidad... para ese caso... ustedes tendrían que tener... todos los polígonos que quieren hacer hueco... en otra capa... y la capa matriz... en otra capa... en un shape aparte... y los que van a hacer hueco... en otro shape... y hacer la diferencial entre ellos dos... ¿sí? Claudia nos dice... buenas tardes Ángel... y para hacer huecos... con curvas... con curvas... de igual forma... ¿no? primero... para recorrer... los elementos curvos... no se pueden creer dentro de... dentro de la base gráfica... entonces... me imagino que es... solamente en el trabajo interactivo... de que lo tenías en cat... el archivo digital... y lo pasaste a salir... y resulta que tiene ahí una curva... ¿no? lo primero que debemos hacer es... convertir ese archivo cat... en un shape... y lo que va a hacer es... desgregar esa curva en nodos... en nodos... va a ser n nodos... ¿no? claro... porque si yo quiero... ahora... claro... un caso distinto sería... ¿no? si es que yo quisiera hacer... si yo quisiera hacer... hueco... con una geometría... con un shape... que yo mismo he creado... por ejemplo... voy a crear un... un shape... con... con curva... o voy a... voy a hacer este mismo... miren... a este de acá le vamos a... hacer su curva... donde está... el polígono... acá está... esto por ejemplo... es una curva ya... ¿no? lo puedo incorporar acá... y me dice... quiero hacerle hueco... con esta curva de acá... ahí vamos a ver... que esto... y el vértice... no tiene... solamente tiene... tres nodos... ¿no? bueno... cuatro nodos... para cerrar... ¿no? pregunta también acá... a ver... esto es... ¿por qué creen que tiene cuatro nodos? el primer nodo acá... donde empiezo... el segundo... el tercero... el cuarto que vuelve ahí... al... al inicio... ¿qué es? en realidad esta es una regla... de... OGCC... ¿no? que... todo... todo polígono... toda geometría... no puede tener menos... de cuatro nodos... eso significa... que si es un triángulo... el último punto... se le vuelve a repetir... como en este caso... si se pueden fijar... ¿no? es la misma coordenada... siete cinco... siete tres ocho... siete cinco... siete tres ocho... se está volviendo a repetir... ¿no? pero eso es por un tema... de regla... ¿no? de regla... al cual... se ha afiliado... todos los sistemas... de información geográfica... ¿no? el Oracle... está incluido dentro de ellos... es por eso que tal vez... a un momento... han tenido... triángulos... no es que un triángulo... sea una geometría errada... sino... que tiene que tener... sus cuatro nodos... tiene que tener el cierre... ¿no? pero ustedes pueden decir... bueno... yo tengo un nodo uno... a ver... vamos a hacer un ejercicio... donde estamos... yo puedo hacer el camino... uno... dos... tres nodos... ahí está... ya está cerrado... mi polígono... no necesito más... ¿no? no necesito más nodos... ¿no? pero... por regla... cuando queremos cargar... ¿no? acá vemos tres nodos... cuando queremos cargar... dentro de... la base del Oracle... ¿qué se va a hacer? se tiene que repetir... este último nodo... como está ocurriendo... acá... con este polígono... en alto... vamos a ver... esto acá... acá está... este... a ver... ¿qué pasó? este se ha quedado... como línea... vamos a hacer un polígono... entonces acá... y yo... por ejemplo... este polígono... para hacerlo... curvo... y poder cargar... y hacer huecos curvos... que es lo que nos está... mencionando aquí... le puedo hacer un suavizado... ¿no? por ejemplo... de dos... que es la siguiente... una de las herramientas... que vamos a ver acá... y que es lo que va a hacer... este suavizado... me va a crear... elementos curvos... ¿ve? entonces acá... hay elementos curvos... sigo teniendo tres... pero ya tengo... elementos curvos... y... y esto... quiero hacerle hueco... entonces yo puedo usar... de repente... ¿no? la misma... herramienta... que al momento... les mencioné hace poco... y quiero recortar con esto... ¿no? y... ¿qué es lo que nos ha resultado? es el polígono anterior... y mi polígono... hueco... bueno... entonces... he podido... también realizar... el... el... el hueco... con elementos curvos... ¿no? con elementos curvos... ¿no? porque... obviamente... he usado... un polígono... curvo... que tiene... nodos... solo tiene tres nodos... ¿no? acá están los tres nodos... pero... vemos que es curvo... ¿verdad? acá no... no hay este... no son líneas rectas... son curvos... ¿no? y se entiende... justamente por esto de acá... por estos valores... que vemos acá... entonces... sí... sí se puede hacer... de manera ilustrativa... ¿no? pero... eso no lo podemos cargar... ¿no? nuevamente... a la base gráfica... ¿por qué? porque la estructura... no lo soporta... sí... sí... este... Claudia... entonces... con eso quedamos... Lucía dice... buenas tardes... en la ventana... de la VGR... el polígono... que tiene curvas... no reflejará... las mismas coordenadas... del título archivado... ¿se puede evitar? claro... o sea... lo que tal vez... ha ocurrido... o tal vez... hemos... hecho... es que cuando hemos bloqueado... las coordenadas... de... un predio... curvo... el predio... en lugar de que nos salga así como esto... nos ha salido en realidad así... ¿no? un triángulo... pero en realidad el predio es así... ¿no? es así... es curvo... ¿no? entonces... lo que se puede hacer... cuando tienes un archivo CAD... ¿no? nuevamente es lo que les mencionaba hace poco... cuando tienes un archivo CAD... con este... con esta estructura... con esta estructura... curva... tú simplemente lo exportas... a... a un shape... y ese... procedimiento... de manera automática... va a crear... n segmentos... para los... curvos... y no va... y no lo va a cargar... no lo va a hacer de esta forma... o sea... en lugar de que salga así un triángulo... nos va... a jalar la misma forma... pero con n segmentos... ahora... ¿cuándo se va a anotar esto? cuando recién... te llegas a acercar... 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 y ahí te das cuenta... oye... esto no es una curva... esto es... son líneas... 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 y sí... pues... son líneas... son pequeños segmentos... que se han desgregado... a partir de esa curva... eso es lo que ocurre... ¿no? no... el polígono entonces... lo que dices... el polígono que tiene curvas... no se refleja... no refleja las mismas coronadas... que el título archivo... obviamente... ahora... se supone que... para yo graficar un polígono curvo... ¿qué elementos debo de tener? o sea... debo tener primero... mis correnadas... y... ¿qué más? ¿qué... qué dato más debiera de tener yo... de un... de una curva... para graficar una curva dentro... por ejemplo... del autocad... el radio... ¿no? el radio... el radio que me voy a indicar... ¿no? ese segmento curvo... ¿no? y en base a esos datos... yo recién voy a poder graficar... ese segmento curvo... pero ese dato... de radio... no hay... no hay... bueno... no sé si... en caso de ustedes haya... pero... acá en Ancash... hemos revisado... muchos títulos archivados... ¿no? y no hay... no hay... bien... entonces... eh... seguimos... vamos a... hacer unos ejercicios... sobre... eh... edición avanzada... ¿no? por ejemplo... para eliminar... vacíos entre geometrías... ¿no? algunos vacíos... esos son los que hemos generado... por acá... eh... tenía algunos... eh... ejemplos ya... o... algunos... polígonos que había estado preparando... uno de ellos era este... que hace poco estaba mostrándoles... no... les decía... ¿qué pasa si...? a ver qué pasó... si me los consultó el... el snap... ah... es porque yo le puse la tolerancia... un animal... estamos en tolerancia en 10... pues esto lo vamos a bajar a cero... ahí... ¿no? eh... esta herramienta de... eh... alinear a forma... nos va a servir... para rellenar vacíos... para dibujar en base a un trazo... por ejemplo... un río... yo tengo muchos polígonos... y quiero dibujar en base a un trazo... ¿no? un segundo... esto voy a cerrar... por favor... ya... se me han cargado muchos datos... ya no puedo ver... ya me está botando algunos errores... eh... eliminar vacíos entre geometrías... alinearnos a una línea... por ejemplo... un río... o podemos eliminar vacíos... y o superposiciones... entre... entre polígonos... y... eh... eso lo vamos a ver ahora... con... con un pequeño ejercicio... o con los ejercicios... eh... ocurre un río... y... de acuerdo a un plano... en grafica de una forma... de acuerdo a otro plano... en grafica de otra forma... y al final... les ha quedado su propuesta... entre ellas... ¿no? entonces... eh... a ver... acá está... ya está... ya... entonces... el primer ejercicio es... eh... ejemplo... cómo rellenar este vacío... tengo dos polígonos... en realidad... no debe haber vacíos... los dos... eh... están bien sus... los colindantes... acá sí están bien... acá también los helados... están bien... pero... acá no sé qué ha pasado... pero en realidad no hay... no existe vacíos... entonces... lo que vamos a hacer... o vamos a usar... es esta herramienta de alinear a forma... y nos va a pedir... eh... una línea... ¿no? de repente... de acuerdo a mi cartografía... o a mi búsqueda... que... hemos llamado a la municipalidad... y resulta que esto tiene... topografía... y en realidad... esto tiene que... extenderse hasta acá... entonces lo puedo hacer con esta herramienta... ¿no? solamente voy a trabajar... eh... en esta capa... que contiene estas planillas... eh... o estos polígonos... y voy a definir mi segmento... que es válido... ¿no? pero eso... hay que tener... bien claro... hay que definir bien... el segmento que es válido... puede ser este... puede ser este... puede ser otro... puede ser... no sé... un... archivo independiente... no sé... pero debe de estar acá... cargado... y sobre ello... yo voy a graficar... ¿no? de la siguiente manera... voy a trazar... ¿no? se puede ver... ¿no? ahí el tamaño de... la línea roja negra... y... en base a la... la tolerancia... que yo le voy a dar... va a empezar a ampliarse... y a agarrar el polígono... los polígonos colindantes... en este caso... por ejemplo... una tolerancia de dos... y van a ver que... eh... va a modificar... acá así bien... pero tal vez en la parte de arriba... no tanto... es más... si le doy un poco menos... me va a modificar el polígono... y me va a crear acá un nodo... eh... un nodo distinto... y me va a modificar la geometría... y lo va a agarrar hasta aquí abajo... entonces... eh... lo correcto sería un poquito... aumentar tal vez la tolerancia... y veo que acá... nuevamente me está modificando la geometría... me está extendiendo ahora... hasta el punto final... y este nodo... es un nodo válido... entonces... lo que yo podría hacer es... usar esta opción de acá... y decirle que... eh... me mantenga los vértices... ¿no? y en base a ello... genere nada más los vértices adicionales... ¿no? ya no me esté modificando este vértice... haciendo un... un... un nuevo ángulo... ¿no? entonces ahí le doy yo... eh... por ejemplo alinear... y lo que va a hacer es juntarme y quitar esos vacíos... ¿no? otro es... eh... el otro ejemplo... es... respecto a estos... elementos de acá... ¿no? son dos lotes... pueden ser comunidades... pueden ser... no sé... cualquier otro tipo de predio... por ejemplo... usar de pasadita esta herramienta... a ver... para modificar este polígono... y hacerlo un poco más... eh... diferente... ¿no? por ejemplo yo puedo modificar este polígono... de esta forma... ¿no? por acá... tal vez por acá... de manera similar... no sólo para que... sea de manera ilustrativa... y acá por ejemplo... así... arrojeando... no sólo parece que tengo seleccionado... ah... me está hablando de la referencia espacial ya... lo correcto... antes les decía... es que... debemos de trabajar en el mismo sistema de coordenadas... ahorita estoy trabajando... ¿en qué coordenada? a ver... estoy trabajando en WS84... y... todito este espacio... todito esta plantilla... está en WS56... y por eso es que me está arrojando ese error... ¿no? entonces... sería conveniente... generalmente voy a cerrar acá... o detener la edición... y... voy a... cambiar mi entorno de trabajo... al WS56... de todas estas entidades que tengo acá... sólo este de acá... tiene un sistema... en zona 17... los demás es todo en WS56... zona 18... entonces nuevamente inicio edición... la selección es entidad... o incluso las dos entidades... pero quiero trabajar ahorita... sólo con esta... y empiezo a modificar la entidad... ahora sí... ahora sí... bien... por acá... cambiarle la forma... o completarle la forma... ¿no? eh... es combinante para ambos... bueno... acá está un poco exagerado arriba... ¿no? pero... puede ser de esa forma... entonces... yo lo que voy a usar... es esta herramienta nuevamente... de alinear a forma... voy a trazar nuevamente... mi línea... si... si... hay muchos... muchas entidades... y... se proponen... y puede ser muy confuso... yo puedo apagar... incluso esa capa... al final... sólo quiero recorrer esta línea... activo nuevamente esto... visualizo... a ver... cómo está quedando... por acá me está generando unas líneas... entonces... yo tengo que aumentar... tal vez... el tamaño... de la... de la tolerancia... ahora sí está abarcando todo... acá... acá... acá también... entonces... eh... puedo hacer cambios con esto... de acá también... para mantener la forma... ¿no? ¿no? y al final... cuando le doy a alinear... va a resultar que tengo ahora... dos polígonos alineados... a este... supuesto río... ¿no? ¿no? que... en un momento podría servirles tal vez... ¿no? cuando tienen comunidades... tienen que evitarlas... y... eh... tienen que corregir esas... esas... esos vacíos... esas superposiciones... o alinearlas... a un eje de río... a un eje conocido... a una topografía... no sé... sí... ese es... otro ejemplo... otro ejemplo... es para eliminar vacíos y superposiciones... como en este caso... yo tengo este polígono... con este de acá se superpone... y también con este de acá... pero resulta que mi topografía... me indica que es por aquí... y que ya está delimitada... entonces... nuevamente digo selección... estos polígonos... defino nuevamente la línea... ¿no? y empiezo a... a trazar... ¿no? voy a cancelar esto... por otro lado... aquí está... puede decir por dónde ir... ¿no? y... lo suelto... veo que... está dentro de la tolerancia... le doy alinear... y me los va a alinear... de esa forma... ¿no? me va a generar... los polígonos y así... las superposiciones... que debieran de haber... y para eso nos sirve entonces... esta herramienta... de... alinear a forma... ¿sí? ya... bueno... la siguiente herramienta... que de repente... ya la han usado también... ustedes... es... reshape... o reemplazar geometría... reemplaza un objeto... manteniendo sus atributos... originales... y permite... volver a dibujar... o redibujar el objeto... ¿no? que hay que hacer... hay que seleccionar el objeto... y redibujarlo en otro ámbito... o en el mismo ámbito... no sé... de la forma que nosotros... deseamos... o veamos más conveniente... ¿no? tuvimos esta forma... ahora va a tener... ¿qué más? eh... herramientas que requieren... una licencia estándar avanzada... ya vienen a ser estos elementos... como el constructor... ¿no? polígonos... que se hace a través de líneas... ¿no? se hace a partir de líneas... y se pueden rellenar polígonos... pero como no hay... eh... no tenemos esta opción... ¿no? y ayer nos decían... nos preguntaban... ¿no? eh... tenemos una habilitación urbana... pero solo hay tres... cuatro... cinco polígonos... y tenemos cinco mil polígonos... ¿y qué voy a hacer? ¿voy a dibujar polígono... por polígono? no... entonces... con esta herramienta... podríamos reconstruir... esos polígonos... a partir de las líneas... pero como no tenemos la licencia... podamos hacerlo con script... ¿no? y eso es lo que les decía... con script se puede solucionar... muchas... deficiencias... que tenemos a través de las licencias... otra herramienta... que... también depende del licenciamiento... es esta de acá... que es dividir polígonos... que consiste en recortar una capa... tomando como patrón... o referencia a otra capa... de polígonos o líneas... esto es lo que nos preguntaba... también... hace poco... eh... Nelson... ¿no? ¿podría evitar el bordeo... y hacerlo solo solucionando los polígonos? sí... y esta es... la herramienta... ¿no? de dividir polígonos... podríamos recortar una capa... tomando como patrón... o referencia a otra capa... de polígonos o de líneas... podríamos recortarlo... también usando... esta herramienta... o la herramienta de... borrar... ¿qué más? planarizar líneas... ¿no? que es esta última herramienta... que está desactivada... que consiste en recortar líneas... en todas sus... intersecciones... esta herramienta de acá... nos permitía... dividir... ¿no? en... las líneas que teníamos seleccionadas... si había más... intersecciones... más abajo... tendríamos que... darle doble clic... doble clic... en cada... segmento que queríamos dividir... en cambio con esta herramienta... no... seleccionadas... todas las líneas... haces clic en la herramienta... y... se dividían... todas las líneas... en pequeños segmentos... luego de ello... tenemos la herramienta de... generalizar... esta herramienta generalizar... nos va a ayudar... a reducir... la cantidad de vértices... ¿no? reduce la cantidad de vértices... de un objeto... con la finalidad... de simplificar su forma... ya sea de un polígono... o una línea... vamos a hacer un pequeño ejemplo... por ejemplo... este de aquí... este polígono... vamos a... a generalizarlo... para visualizar... acá... tiene otro polígono... un poquito más... unas curvas... con más... unos nodos... este de acá... que es el del ejemplo... le voy a mostrarlo... a ver... este tiene... por ejemplo... tiene 36 vértices... ¿no? y... cuando yo le doy... la herramienta... generalizar... y le pongo... el desplazamiento... máximo permisible... le puedo empezar por ejemplo... con 0.2... vas a ver que... no ha cambiado mucho... la forma... y cuando pongo nuevamente... en edición de vértices... tengo... un poco menos de la mitad... ¿no? teníamos antes 36... ahora tengo 17... ¿no? pero la forma... mira... es... la misma... voy a traer acá... el polígono original... que es... este... diferencias... no sé... habría que acercarnos... traer... y... superponer el polígono... para... poder... visualizar... y determinar bien... las diferencias... ahí podemos ver... bueno... ahí podemos ver... pero... si es para una edición... es un periodo histórico... yo creo que va a ser... más que suficiente... ¿no? y es un polígono... más amigable... más asequible... menos pesado... y para eso sirve entonces... esta herramienta de... generalizar... lo contrario a esta herramienta... es el... suavizado... suavizar... este modifica las líneas rectas... y las esquinas... convirtiéndolas en curvas... ya... esto es lo que hicimos hace poco... ¿no? convirtiendo... por ejemplo... esto de aquí... ¿no? le vamos a... salizar... le vamos a poner el mismo valor... 0.2... por ejemplo... ¿no? y lo que va a hacer es... casi lo mismo... ¿eh? de la anterior... esta es... la imagen original... voy a arrastrarlo sobre... las diferencias son mínimas... la diferencia drástica... es que... a este me ha agregado... eh... ángulos... me ha agregado... segmentos curvos... como aquí... ¿eh? acá también... segmentos curvos... segmentos curvos... pero eso es lo que dice su teoría... ¿no? en todas las esquinas... los convierte en curvas... de... unas curvas... que se forman entre dos o más vértices... y que es controlada por uno... o más puntos en clave... ¿cómo lo podemos... este... modificar este... en base a este... mire... estos son los puntos de anclaje... ¿no? bueno... esto es de manera ilustrativa nuevamente... ¿por qué? porque estos... al ser elementos curvos... o segmentos curvos... no se pueden cargar... dentro de la base gráfica... ¿qué más tenemos a ver? el constructor de entidades... ¿no? esta herramienta... de construcción de entidades... igualito le damos clic acá... podemos abrirlo... desde aquí... ¿no? el constructor... de entidades... o también lo puedes abrir... en una edición... cuando cerramos... estoy editando... o estoy creando... una nueva entidad... ¿no? y quiero saber... a dónde me voy... presiono un tap... y me aparece este... por ejemplo... le digo... yo quiero que sea un... eh... mi siguiente nuevo... que sea perpendicular... ¿a qué? me dice... a este de aquí... entonces... me va a hacer una línea perpendicular... en base a ese... ¿no? de ahí yo quiero que sea... ¿qué cosa? que sea un paralelo... ¿a cuál? entonces... a ver... le pongo de nuevo tap... ¿no? con el tap... aparece y desaparece... este de acá... esta herramienta... ¿no? mientras... estoy editando... ¿no? entonces... le pongo acá... quiero que sea paralelo... a... a este de aquí... ¿no? entonces... me va a generar una línea paralela... a eso... ¿no? eh... y así... ¿no? entonces... para eso sirven... estas herramientas... puedo hacer trazados... ¿no? en ese trazado... yo puedo usar... infinidad... de formas de edición... yo quiero cerrar... por ejemplo... este polígono... eh... no sé... mira... ahorita... no puedo seleccionar... el boceto... entonces... ¿qué tengo que hacer? alineación... barras de herramienta... y alinear el boceto... ahora sí... entonces... acá... yo puedo hacer... una circunferencia... le pongo un radio... de... ¿cuánto está ahorita? 2.124... 2.3... por acá... y a este... igualito... un radio... de 2.4... donde se va a cerrar... acá abajo... acá arriba... depende de cómo es el plano... y... le doy... un clic... en... en el... en la intersección... más cercana... para que me grafique... el próximo vértice... y ahí está... no... me acerqué mucho... pero sin embargo... me hice el vértice... en la intersección... eso es lo que se puede hacer... con esta... con estas herramientas... ¿no? mientras le das... este... tap... ¿no? a estas herramientas de acá... puedes... empezar a dibujar... ¿no? a partir de una distancia... ¿no? por ejemplo... yo quiero dibujar... mi predio está... empezando de aquí... a tres metros... ¿en qué dirección? puedes coger la dirección... en esa... misma dirección... está alineado eso de... ah ya... ahora... ¿a qué distancia? yo pido un radio de nuevo... le pongo por ejemplo... a cinco metros... a cinco metros... entonces... ¿dónde va a empezar mi punto? acá... mi primer punto... ¿no? o en este caso... ya me graficó un punto más... bien... entonces... eso sería... más o menos... el uso de esta... de este constructor de elementos... que tiene segmentos rectos... arcos... perpendiculares... finalizar el trazado... ¿no? o el boceto... hacer un trazado... ángulos rectos... puntos medios... distancias... entre distancias... que hemos usado... dirección distancia... que también hemos usado... ¿no? en base a... un ángulo... en base a una distancia... ¿no? un radio... ¿no? el punto no empezaba ahí... por ejemplo... y puedo seguir graficando... segmentos de arco... segmentos de arco... tangentes... segmentos curvos... todo eso lo puedo hacer con esta... constructor... de entidades... ¿qué más tenemos por aquí? a ver... bueno... hasta aquí... lo que es edición avanzada... antes de entrar a la Art Toolbox... y al geoprocesamiento... tal vez alguna pregunta... o... algo que... no sé... no quedó claro... supongo que no hay preguntas... entonces... vamos a continuar... con... la Art Toolbox... y el geoprocesamiento... ¿qué es la Art Toolbox? la Art Toolbox... es... permite realizar... geoprocesos... como convertir... los datos espaciales... de un formato a otro... sea... cat a shape... shape a cat... o otro formato... así como... introducir también... un sistema de referencia... o cambiar proyecciones... de los datos... se refiere a las coordenadas... las herramientas... se encuentran organizadas... temáticamente... y... mediante el empleo... de intuitivos asistentes... ¿no? permite realizar... dichas funciones... de forma sencilla e inmediata... y su poder radica... en funciones... para análisis... espacial... eh... esta Art Toolbox... es... eh... no pasa... es la herramienta estrella... de Argis... ¿no? la herramienta estrella de Argis... es esta Art Toolbox... porque... tiene infinidad de herramientas... que... nos sirven... es lo que le hace... sobresalir... tal vez... en un mercado mundial... o sea... hay mucho software... hay mucho software... tenemos... QuantumGIS... que es... bien es cierto... es de software libre... pero tiene pocas herramientas... y... tal vez... una desventaja grande... respecto a... a Argis... es que... cada vez que cambian de versión... las herramientas anteriores... ya no son compatibles... ¿no? en cambio... en cambio... aquí... hemos visto que las herramientas... han seguido siendo compatibles... se han seguido integrando... las herramientas anteriores... se han seguido utilizando... o se han ido mejorando... ¿no? pero no es que... han quedado desplazadas... o desfasadas... por las actualizaciones... ¿no? y... en cambio... esa es la diferencia... ¿no? con... en Argis... se han mantenido las herramientas... se han ido mejorando... se han ido afinando... y... tenemos ahorita... una gran variedad de herramientas... para todo tipo de trabajo... ¿no? y como dice... su... su... su fuerte... está... en el análisis espacial... entonces... nuevamente... esta herramienta... incorpora... cientos de herramientas... de geoprocesos... y con las que nunca terminas... de tener tiempo... para curiosear... y poner en práctica... dentro del Artbook... siempre hay una herramienta... para hacer cualquier cosa... que se nos pase por la cabeza... pero... siempre... sabemos cuál es la herramienta... y qué hace exactamente... a veces no... ¿no? a veces no sabemos... qué es lo que hacen... todas las herramientas... en realidad... a veces nos faltaría tiempo... para explicar... todas las herramientas... también... nos faltaría licencias... ¿no? nuestro... nivel de licenciamiento... es... el más básico... entonces... es más complicado... la ventana del Art Toolbox... en cualquier aplicación... de Argis... Fordoscope... podemos abrir... esta ventana del Art Toolbox... con el botón... mostrar... ocultar... en este ícono... la ventana del Art Toolbox... que se encuentra... en la barra de herramientas... estándar... o al hacer clic... en... geoprocesamiento... Art Toolbox... para mostrarlo... de manera didáctica... acá tenemos... este cuadradito... del Art Toolbox... que nos va a cargar... la ventana del... del Art Toolbox... o las cajas... las cajas de herramientas... que nos van a permitir... hacer geoprocesos... que es esto de acá... ¿no? esta es la Art Toolbox... tiene herramientas... para todos... eso está... bien ordenado... ¿no? la otra forma de hacer ella... era... a través de acá... un geoprocesamiento... Art Toolbox... es lo que nos hacía acá... la... la teoría... ¿no? algunos elementos... dentro del Art Toolbox... tenemos la interfaz... las herramientas... las... las colecciones de herramientas... y las herramientas... para tareas específicas... ¿no? eso es lo bueno... de este... de esta Art Toolbox... tenemos acá primero... la colección... ¿no? una colección... todo lo que es... geostático... por ejemplo... herramientas de 3D... herramientas de análisis... ¿no? dentro de ellas... tenemos... por ejemplo... de proximidad... todas las herramientas de proximidad... polígonos vecinos... zonas de influencias... zonas de influencia gráfica... no sé... en base al tipo... como para conversión... también... ¿no? para enviar a... a KML... también... al googlear... ¿no? etc... ¿cómo podemos ejecutar las herramientas? existen diversas formas... para ejecutar herramientas... el método más habitual... es abrir el cuadro de diálogo... de la herramienta... rellenar sus parámetros... y hacer clic en aceptar... ahí terminará todo... ¿no? pero para herramientas del sistema... la ejecución de la herramienta... se produce... en segundo plano... o en fondo... lo que significa... que puede seguir trabajando... mientras ejecuta la herramienta... ¿no? y... recibirá un mensaje... de notificación... cuando la herramienta termine... de hacer su proceso... ¿no? y se pueden visualizar... estos resultados... en la herramienta de resultados... en la ventana de resultados... que... se cargan aquí... en un momento... quieren ver... eh... qué ha pasado... con el procesamiento... que estaba haciendo... puedo verlo aquí... no... resultados... y acá yo puedo... posquejar... ¿no? todo lo que haya... compilado... ejecutado... si es que hay errores... también me va a aparecer acá... y me va a dirigir a un... sector de ayuda... también... donde yo puedo corregir... eh... los errores... que haya dentro de ese proceso... que haya hecho... ¿qué más? eh... para ejecutar una herramienta... debe visualizar en primer lugar... eh... la herramienta buscándolo... eh... desplegando por aquí... o en... en... en esta ventana... del buscar... acá tenemos una ventanita... para buscar... así como lo hice hace poco... acá... si queremos... desde hace poco... borrar... ir a hacer... ¿no? o por ejemplo... proyectar... hacer proyectar... proyecciones... ¿no? proyectar... ¿no? definir proyección... calcular la zona... o sea... no sé... lo que necesiten... ¿no? hay... infinidad de herramientas... mmm... la ejecución de herramientas... puede ser... utilizando el cuadro de diálogo... de la herramienta... para abrir un cuadro de diálogo... de herramienta... la ventana... en la ventana buscar... tenemos que hacerle clic... en el nombre de la herramienta... un doble clic... o simplemente... hacerle clic derecho... y abrir... hay herramientas... de análisis espacial... ¿no? el análisis espacial... es una conjugación... de técnicas... que buscan separar... procesar... clasificar... y presentar... con criterios cartográficos... el estudio cuantitativo... y cuantitativo... de los fenómenos... que se manifiestan... en el espacio... y que son objetos... de nuestro estudio... estas herramientas... pueden ser... de diferentes tipos... gráficos... y cuantitativos... primordialmente... muchas de estas herramientas... podemos usarlas... en un sistema... de información geográfica... herramientas gráficas... para la composición... de cartografías... de diferentes tipos... y herramientas estadísticas... de distinta índole... que nos permiten... describir... inferir... significar... y predecir... cuantitativamente... estos fenómenos... todas estas operaciones... realizadas... pueden producir... unos resultados... como... tapas de datos geográficos... tablas de atributos... tablas de datos... vectores... o... escalares... en base... a lo que le hayamos... pedido... que nos ejecute... herramientas de análisis... espacial... que es... la extensión de análisis... o el... spatial análisis... la extensión... de RGS... spatial análisis... proporciona... una amplia variedad... de recursos... eficaces... para el análisis... y el modelado espacial... podemos crear... eficazmente... podemos crear... consultar... trazar mapas... analizar datos... de raster... también... basados en celdas... llevar a cabo... un análisis integrado... de raster... obtener información... nueva... de los datos existentes... consultar la información... a través de varias capas... de datos... así como... integrar completamente... los datos de raster... basados en celdas... el análisis espacial... es una herramienta... que permite... la manipulación... de estos datos espaciales... se define el análisis espacial... como una herramienta... que permite... la manipulación... de datos espaciales... en diferentes formas... y hace posible... extraer como resultado... conocimientos... adicionales... ya no es solamente... el datos... conocimiento... análisis de proximidad... por ejemplo... para ver... la herramienta... análisis de proximidad... una de las preguntas... más básicas... realizadas... sobre SIG... y tal vez... la razón de ser... por la cual... después... fue creciendo más... es... qué está cerca de... recordemos que... los sistemas... catastrales... los sistemas... de información geográfica... la geodesia... todo... al inicio... tuvieron siempre... fines... militares... no fueron fines... para usos civiles... o usos administrativos... como lo estábamos... haciendo ahora... eran siempre para fines... militares... y esta era... la pregunta básica... ¿qué está cerca de...? ¿no? había preguntas tales... como... ¿a qué distancia... está este pozo... de un área de desechos? ¿alguna carretera... pasa dentro de los... mil metros... de un arroyo? ¿cuál es la distancia... entre dos ubicaciones? ¿cuál es la entidad... que está más cerca... o más lejos de algo? ¿no? ¿cuál es la distancia... entre... cada entidad... en una capa... y las entidades... en otra capa? ¿cuál es una ruta... la red de calles... más corta... de una ubicación... a otra... todas esas... preguntas... se puede responder... con el análisis... de... proximidad... entonces... las herramientas de proximidad... se pueden dividir... en dos categorías... primero... según el tipo de entrada... que acepta la herramienta... entidades... o raster... las herramientas... basadas en entidades... varían en los tipos de salida... que producen... por ejemplo... herramientas... como zonas de influencia... que generan entidades... poligonales... que se pueden utilizar... como entrada... para las herramientas... de cicloposiciones... o de selección espacial... tales como selección... al capo... por ubicación... y otras... por ejemplo... la herramienta... cerca... que agrega un atributo... de medición... de distancia... a las entidades de entrada... las herramientas... de distancia... también... euclidiana... basadas en raster... miden la distancia... desde el centro... de las celdas de origen... hasta el centro... de las celdas de origen... y así... otras herramientas... como el costo de distancia... basadas en un raster... que acumulan el costo... de cada celda... atravesada... entre los orígenes... y los destinos... el conjunto de herramientas... de proximidad... contiene herramientas... que se utilizan... para determinar... la proximidad... de entidades... dentro de una... o entre clases de entidades... las herramientas... pueden identificar... las entidades... más cercas entre sí... o calcular distancias... entre o alrededor de ellas... tenemos... entonces... las herramientas de proximidad... basadas en entidades... para las entidades... se pueden utilizar... las herramientas... encontradas... en el conjunto de herramientas... de proximidad... para... descubrir... las relaciones de proximidad... estas herramientas... generan... como salida... información... con tablas... o entidades... de zona de influencia... ¿no? como habíamos... se puede utilizar... esta herramienta... de zona de influencia... por ejemplo... en áreas múltiples... para clasificar... las áreas alrededor... de una entidad de clase... de distancia cercana... distancia moderada... y distancia larga... para un análisis... ¿no? por ejemplo... se podría usar... para determinar... en qué ámbitos... ha habido más robos... en qué ámbitos... ha habido más accidentes... en qué ámbito... ha... sucede... más... algún tipo de acto... eh... resaltante... ¿no? por ejemplo... acá tenemos... ¿no? zonas de influencia... y zonas de influencia... en anillos múltiples... crean entidades de área... a una distancia específica... o varias distancias específicas... ¿no? alrededor... de las entidades de entrada... ¿no? acá tenemos otro... ¿no? ejemplos de líneas y puntos... en zonas de influencia... y... ejemplos de zonas de influencia... en anillos múltiples... ¿no? por ejemplo... ¿a qué distancia? tenemos análisis de proximidad... las zonas de influencia... se pueden utilizar... para seleccionar entidades... en otra clase de entidad... o se pueden combinar... con otras entidades... mediante una herramienta... de superposición... para buscar las partes... de las entidades que caen... en las zonas de influencia... por ejemplo... los puntos de zonas de influencia... se proponen por entidades... perigonales... como es este caso de acá... con los moraditos... otro es... un área de estudio... recortada a una zona de influencia... por ejemplo... puede ser esto... que sean ríos... y... por ejemplo... los bordes de ríos... ¿no? y la afectación... de CREER... y los bordes de ríos... aplicados en ese ámbito... dentro de... análisis de proximidad... se... tienen algunas herramientas... una es... el zona de influencia... que hemos estado viendo... en las zonas de ríos... crea un polígono... de zona de influencia... alrededor de las entidades... de entrada... a una distancia específica... hay la creación... de polígonos Tiesen... ¿no? crea polígonos Tiesen... a partir de entidades de puntos... ¿no? cada polígono Tiesen... contiene una unidad... única... de entidad... ¿no? de entrada de puntos... cualquier ubicación... dentro de un polígono Tiesen... está más cerca... de su punto... asociado... que de cualquier otra entidad... de entrada de puntos... puede generar... una tabla de cercanía... puede... hay una herramienta... para la zona de influencia... en anillos múltiples... hay una herramienta... de cercano... que... decía hace poco... que... podría calcular... y describir... como un atributo... la distancia entre... un elemento... y otro elemento... la distancia... hacia un punto... los vecinos de polígonos... que crea una tabla... con estadísticas... basadas en la continuidad... de polígonos... en base a las superposiciones... que hay entre ellos... ¿no? y eso sería un poquito... sobre... las herramientas análisis... ahora vamos a ver... sobre las herramientas... de geoprocesamiento... el geoprocesamiento... es... para todos... lo que... utilizamos... RGIS... ¿no? es... es... un paquete de herramientas... no importando... si es un usuario nuevo o avanzado... el geoprocesamiento... es una parte esencial... del trabajo diario... en RGIS... por ejemplo... en nuestro caso... hacemos... geoprocesamiento... al momento de hacer un análisis... de superposición... ¿no? estamos... procesando... eh... polígonos... en distintas capas... determinando... en base a un datum... ¿no? eh... la evaluación de... otros medios... a través de... también... un... un parámetro... ¿no? eh... eh... acá usamos... regularmente los parámetros 1 y 8... no sé qué parámetros... no estarán allá en Mariquipa... pero... en base a esos parámetros... podemos hacer... evaluación de... análisis de sus proposiciones... ¿no? a veces hay superposición... a veces no hay superposición... definiendo el parámetro... entonces... eh... eso es ya... parte del geoprocesamiento... ¿no? parte de nuestra tarea diaria... el objetivo fundamental del geoprocesamiento... es proporcionar herramientas... y un marco de trabajo... para realizar análisis... de nuestros datos geográficos... las capacidades del modelado y análisis... que proporciona el geoprocesamiento... hacen que RGIS sea un sistema de información geográfico... completo... y no solamente completo... ¿no? sea... uno... potente... eh... tenemos... el geoprocesamiento se basa en un marco... de transformación de datos... una herramienta de geoprocesamiento típica... realiza una operación... en un dataset... en RGIS... tal como una clase de identidad... un raster... una tabla... y produce un nuevo dataset... como resultado de la herramienta... ¿no? que es lo que hemos estado viendo... ¿no? por ejemplo... acerca de proximidad... ¿no? hay otras herramientas más... ¿no? de disolver... ¿no? por ejemplo... tenemos herramientas que se utilizan... para conocer elementos geográficos... ya sean de tipo puntual... lineal o poligonal... que se encuentran dentro de unos límites... que establecemos mediante una capa... poligonal de corte... que es lo que hace poco... también estábamos comentando... ¿no? con dos capas... ¿no? yo quiero extraer... ¿no? todo esto en esto... ¿no? y el resultado... viene a ser esto de acá... pero esto depende del nivel del licenciamiento... nada más... pero en este caso... si emplearemos esta herramienta... por ejemplo... si deseamos trabajar con información relativa... al uso del suelo... dentro de un límite municipal... que es este de aquí abajo... despreciando toda aquella información... que quede fuera de... de ese límite... ¿no? entonces... solamente se extrae de esa información... y se trabaja con esto... y a lo demás ya no... depende porque es muy pesado... no sé por qué no es un ámbito... que no nos interesa... no sé... y podemos definir el ámbito... que queremos trabajar... ¿qué más? eh... esto es lo que estamos viendo también... geoprocesamiento borrar... este es el de... el de cortar... el de corte... esto sí... esta herramienta sí nos permite... esta sí... permite ejecutar ahorita... en nuestro nivel del licenciamiento... pero esta de borrar... no... esto es lo que nos permite... pero también está... eh... dentro de las herramientas... de los procesamientos... ¿no? se trata de una operación... que permite borrar... aquellas porciones... de elementos de entrada... que son comunes... con... la capa de borrado... solo aquellas zonas... de los elementos de entrada... que caigan... fuera de las fronteras... de los ponidos de borrado... serán presentes... en la capa de salud... ¿no? como en este caso... eh... empieza a borrar estos... trazos... ¿no? ¿qué más? tenemos la herramienta... disolver... ¿no? podemos disolver en base... por ejemplo... acá hay todo... podemos entender esto como... provincias y distritos... y lo podemos aglomerar solamente... en... en provincias... ¿no? en base a... a un solo campo... nos permite agregar los elementos... de una capa que comparten el mismo valor... en un campo determinado de su... tabla de atributos... dando lugar a una nueva capa... resultado de... dicha agregación... esta operación permite simplificar... los ámbitos gráficos... de una capa de entrada... así como los registros... de la tabla de atributos... vamos a ver esto también... cuando hagamos simbología... ¿no? eh... que no necesariamente... tenemos que borrar... eh... los datos... o... acumularlos... en una nueva geometría... sino... que eh... dentro de la simbología misma... podemos... eh... eh... traer atributos... estos... como si fueran uno solo... no... que estén desgregados... ahí... eh... a modo de visitos... por ejemplo... esta herramienta se puede aplicar... tanto elementos... eh... puntos... líneas... y polígonos... ¿qué más tenemos? la herramienta de unión... ¿no? que... eh... combina dos capas... ¿no? o elementos... ¿no? el resultado es una capa... que representa una información... procedente de la combinación... de las entidades geográficas... ¿no? como en este caso... ¿no? esto más esto... nos muestra... este de acá... eh... es como si... hubiese una superposición... pero ambas... salen unidas... en un solo shape... ¿qué más tenemos? la de unión espacial... mira que esto es distinto... al... al... al joining... cuando queremos hacer... eh... acá vamos a unir solamente... tablas de atributos... cuando queremos hacer... tal vez... el trabajo de... de las habitaciones urbanas... que vamos a ver en la sesión de mañana... esta herramienta... consiste en una unión de tablas... en función de la localización... compartida de los elementos... de dos capas... los elementos de cada entrada... sobre... la que se realiza el join... después... son los que se reciben... o son los que reciben... los campos... que constituyen la tabla de atributos... o los elementos de la capa de superposición... ¿no? estos dos... se suponen... se superponen... y la suma de estos dos... se van a desgregar... en una sola... en una nueva tabla... podemos... emplear esta herramienta... para conocer... los diferentes usos de suelo... que nos encontramos... dentro de un... unos determinados espacios naturales... este es un ejemplo... ¿no? tenemos otra herramienta... la de intersección... ¿no? la de superposición... ¿no? es la que usamos regularmente... ¿no? sacamos... por ejemplo... acá nos muestra el análisis de superposición... sobre esta área... ¿no? podemos ver que solamente este ámbito... se superpone... respecto a estos dos polémicos... ¿qué más? bueno... hasta ahí... un poquito... lo que son las herramientas de geoprocesamiento... luego... vamos a tratar... lo que es el... el constructor... modelos de constructores... eh... Model Builder... ¿no? que es... eh... una aplicación... que se utiliza... para crear y editar... y administrar... entidades y modelos... ¿no? eh... bueno... esto ya... tenemos... no sé si nos va a alcanzar el tiempo... tenemos todavía... casi... 15 diapositivas más... por favor... no sé si eso lo podemos continuar el día de mañana... chicos... si está bien... hoy día ya... a estas horas... tenemos una relación más con... con la SST... ¿será posible? si ingeniero... si les parece... podríamos continuarlo el día de mañana... si... mañana continuamos ya con lo que es... este Model Builder... y las habitaciones urbanas... eh... la corrección geométrica... la carga de... masiva de... de predios... eh... los joining... eh... procesamiento de líneas... eh... polígonos... todo a través de scripts... ¿sí? gracias chicos... gracias por la comprensión... y... mañana continuamos... saludos...